Germinación de semillas, pase 3, semana 4, segundo grado. Un saludo y un fuerte abrazo para Mario Valencia, Daniel Alexander, Jimena y Carla. Muchas gracias por sus comentarios y por estar siempre pendiente de los videos. Como siempre las recomendaciones, deben lavarse las manitas antes de iniciar con el desarrollo de la guía. Luego realizar una lectura despacio y las veces que sean necesarias hasta comprender el contenido. Recuerden además que deben escribir en su cuaderno la fecha, el tema, copiar las indicaciones de las actividades y resolver las actividades en su cuaderno. Iniciemos. Seguramente te habrás preguntado en alguna ocasión, ¿cómo nacen las plantas? ¿De dónde vienen las plantas? Antes de responder, recordemos cuáles son las partes de la planta, pero sobre todo pon atención a la semilla. En esta lección vamos a conocer por qué la semilla es tan importante para todos y todas y aprenderemos acerca de la germinación y cuáles son las condiciones idóneas para que una semilla germine. Comencemos. Partes de la planta. ¿Te recuerdas cuáles son las partes de la planta? Esto ya lo vimos al inicio del año. Muy bien. Son las flores, raíces, hojas, tallos y frutos, como se observa en esta figura. Ahora, aunque es importante considerar que no todas las partes de una planta se forman al mismo tiempo. Después del proceso de fecundación, las plantas con flores producen frutos, donde podemos encontrar las semillas, como en las naranjas, los mangos, los ejotes, los nances, las manzanas, los tomates, etc. ¿Puedes listar otros frutos que tengan semillas? Piensen bien y pueden mencionar otros frutos que tengan semillas. La semilla es la parte de la planta que permite que nazcan nuevas plantas. En la imagen observamos un aguacate y dentro del aguacate está su semilla. Ahora veamos qué es la germinación. La semilla, al tener buenas condiciones de humedad y temperatura, absorbe agua, se hincha y se abre, lo que permite que una nueva planta empiece a crecer. Este proceso se denomina germinación, como se observa en la figura 3, que se está dando la germinación. El tiempo necesario para que una semilla germine es variable, ya que dependerá del tipo de planta y las condiciones de humedad y temperatura que tenga el suelo en donde la semilla se encuentra. Para que la germinación comience normalmente, la semilla necesita de humedad y temperatura cálida. La germinación es el cambio que le sucede a una semilla para convertirse en una joven planta. Después de que leímos toda la información, vamos a ver qué tanto hemos aprendido. Estas preguntas las copiarán en su cuaderno y las contestarán. Pregunta número 1. ¿Cuáles son las condiciones determinantes para la germinación? Veamos si ustedes se recuerdan. Muy bien, es la humedad y la temperatura. Pregunta número 2. Selecciona el fruto que no contiene semilla. Veamos si se recuerdan. ¿Será el aguacate, el banano o el tomate? Es el banano, esa no tiene semilla. Pregunta número 3. Ubica el número que indica cada parte de la planta que se muestra. Tenemos aquí la imagen de la planta y cada parte está señalada por un número. ¿Cómo van a contestar esta pregunta? Lo que van a hacer es, por ejemplo, la hoja número 1. Nos vamos donde dice hoja y escribimos el número 1. Número 2, la flor donde dice flor y escribimos el número 2. El número 3, fruto, donde está fruto, iría aquí. Número 4, tallo, va a ir aquí. Y número 5, raíz. Quedaría de la siguiente manera. Sigamos resolviendo la guía. Lo están haciendo muy bien. Partes de la planta. Veamos la actividad A. Dibuja en tu cuaderno una planta con todas sus partes. Pueden hacer este dibujo. Esta es una plantita de tomate. Aquí están las partes indicadas. Y dibuja un fruto que posea semillas con su respectivo proceso de germinación hasta convertirse en una joven planta. ¿Cómo se muestra en esta imagen? Van a dibujar el fruto, en este caso, el ejitomate. Luego, todo el proceso hasta llegar a una planta ya con frutos. Ustedes las pueden enumerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En donde pueden escribir, además del número, en este caso, se siembra la semilla, necesita agua y luz. Vamos a la actividad B. La germinación. ¿Has visto cómo sucede el proceso de la germinación? Ahora tú te encargarás de hacer que nuevas plantas nazcan. Adelante. ¿Qué necesitamos para realizar este experimento? Tres semillas de frijol, tres recipientes transparentes, pueden ser botecitos de vidrio pequeño o vasos transparentes. Algodón o pueden ser trozos de servilleta, papel toalla, papel higiénico, sin fragancia. Y el tirro para rotular los vasos. Procedimiento. Enumera cada recipiente del 1 al 3 con tirro. Así como se muestra aquí. Pone el número 1, número 2, número 3. Y en los 3 van a ser los siguientes pasos. Ubica un trozo de algodón dentro de cada bote. Como se observa aquí. Lo suficiente para que quede cubierto el fondo del recipiente, del bote o del vaso. Humedece el algodón sin llegar a empaparlo. Ten cuidado de no mojarlo demasiado. Número 4. Colocar la semilla de frijol sobre el algodón que has humedecido. Cerca de las paredes del recipiente, así como se observa aquí. Y deberás cubrirlo con un trozo pequeño de algodón húmedo. Como se observa aquí encima, se le pone y ya queda de esta manera. Continuamos viendo el desarrollo del experimento. Ubica los recipientes cerca de una ventana donde reciban suficiente luz solar. Recuerda humedecer a diario el trozo de algodón durante 8 días. Pero sin empaparlo de agua. Poca agua. Número 6. Registra el proceso de germinación en tu cuaderno. Y para ello, diariamente, irás completando la tabla. Esta tabla que está aquí. Anotarás todos los cambios que identifiques en la semilla. Por ejemplo, si se hincha, puede ser a lo mejor eso en el día 2 o día 3. Si revienta, si le aparecen pequeñas raíces y hojas, etc. Puedes auxiliarte de una lupa para observar los detalles. Y que esos detalles queden plasmados en el día a día de cada uno de los recipientes o de los bases. La tabla que está en su guía es muy pequeña. Ustedes lo que pueden hacer es dibujarla en su cuaderno en forma horizontal para que tengan el espacio y poder escribir cada aspecto que vayan observando. Y recuerden tomar fotografías y enviar evidencia del proceso. Pasamos a la autoevaluación. Van a marcar con una X los logros que hayan obtenido en el desarrollo de esta guía. Y los felicito porque lo hicieron excelente. Que tengan un bonito día. ¡Gracias!